Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Por eso hacemos un sondeo aquí en SN Sur Noticias para conocer un poco la opinión de la gente. Para que recuerden los 13 candidatos, vamos a utilizar una papeleta idéntica a la que se encontrarán más de 111 mil personas el próximo 4 de febrero cuando se abran más de 200 juntas receptoras de votos aquí en Pérez Celedón. Veamos lo que dice la gente, ¿cuál de estos 13 candidatos es su preferido para las elecciones del mes de febrero? Veamos. Si hoy fueran las elecciones, viendo ahí los nombres que tienen en la mano los 13 candidatos, ¿por quién votaría? Por Rodolfo Piza. ¿Por quién votaría? Fabricio Alvarado. Sería en el último momento me decidiría, ¿verdad? No sé por quién todavía en este momento. Estoy pensándolo, todavía no me he decidido. Siempre me ha gustado la liberación, pero ahorita no, estoy pensándolo a ver qué. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Por este hombre. ¿Por Juan Diego Castro? Juan Diego Castro. Por Fabricio Alvarado. ¿Por quién votaría usted de esos 13 candidatos? Bueno, yo votaría ahí por el candidato del partido PIN. Sinceramente es el que le veo más cualidades. Este. El de la izquierda abajo. Doctor Rodolfo Hernández. Ese mismo, sí. Es el que me parece más idóneo para dirigir este país. ¿Por el PIN? No sabría decirle todavía. Porque no, no estaba uno todavía bien seguro. ¿Por quién votaría? La verdad por ninguno. Me ha vuelto del PIN. ¿Por quién votaría? Este, no estoy muy informada. Por el doctor S. ¿Por el doctor Hernández? Sí. ¿Por Juan Diego Castro? Juan Diego Castro, correcto. Bueno, yo pienso que por PISA. ¿Por quién votaría? Por don Antonio Abra de Sante. Por ninguno. Yo no voto por ninguno. Si hoy fuera el día de las elecciones, ¿por quién votaría usted? ¿Es difícil? No, no, no. ¿Por quién a quién? No. No. No veo por ninguno. Veamos los resultados. Lo que dijo la gente en este ejercicio que hicimos aquí en SNSUR Noticias con los 13 candidatos. Las 13 opciones para el 4 de febrero. Rodolfo PISA recibió el apoyo de dos personas. Los indecisos sumaron cuatro votos. Fabricio Alvarado fue apoyado por dos personas aquí en San Isidro del General. Juan Diego Castro fue el ganador de este sondeo con cinco votos. Rodolfo Hernández tuvo dos. Los que no votarían tuvieron cuatro. Y Antonio Álvarez de Sante solamente el apoyo de una persona. Unos muy decididos, como vimos. Otros lo pensaron bastante. Algunos todavía no han decidido por quién votar el próximo 4 de febrero. Pero más o menos ese es el palpitar de la gente, de los ciudadanos aquí en San Isidro del General a pocos días de escoger a un nuevo presidente para nuestro país.